¡Ole compañeros! Que ha llegado la navidad a Skin Club, así que si estás deseando pedir a Santa algún tipo de skin, aprovechalo porque está el evento especial navideño y desde el link que tenéis en la descripción os van a dar un 15% de bonus a disfrutarlo. ¡Bueno boys! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Volvemos con el opening de cajas y además el día de hoy las vamos a sacar de mi unidad de almacenamiento de cajas barra cápsulas que son siempre regalos de suscriptores. Lo que quiere decir que el día de hoy vamos a sacar 50 cajas de aquí, he escogido cajas de espectro y caja de guantes así que las sacamos, compramos las llaves y las abrimos. Por favor suscriptores, darme suerte. No sé cuántas son ni de espectro ni de guantes pero creo que son un total de 50 y si no la ha cagado solo tiene que haber de caja espectro y caja de guantes. Lo bueno que tiene esto es que creo que en la de espectro 2, si no recuerdo mal, está el AK-47 Neon Rider que cuesta pasta en recién fabricado con Star Trek y además te puede caer un cuchillo. Y por otro lado está la caja de guantes, a ver cuánto no nos hay más. Vamos a darle a buscar objeto, espectro 2. Vale, son 8, 16, 24, 32, 33 cajas de espectro 2. Pues vamos a comprar. Ah, no es la emperatriz, me gusta. Llevamos 22, son un total de 32 cajas de espectro 2. Vamos a comprar las llaves, espectro 2. Y si no calculo mal, pues 32 serán 18 de guantes. Solamente 18 de guantes. Entonces, anda tú. Ándate a la verga, güey. 37 pavolios. Hasta luego, Lucas. Aquí están, chavales. Esto es... O sea, me encantaría dar un nombre en concreto porque en los directos siempre me están mandando cajas, siempre las estoy aceptando. Pero vamos, que no puedo dar un nombre concreto porque no ha habido nadie, literalmente nadie, que me haya mandado 50 cajas y que han sido 20 y pico de espectro y 20 y pico de guantes. Que en este caso, bueno, son 18 y 20 y no sé cuántas. Conclusión, que me habría gustado dar el nombre del que me las dio, pero es que no ha habido nadie que me haya dado esto en concreto. O sea, son un montón de suscriptores. Gracias a todos por las cajas. Ahora bien, el día que me mandéis cajas y llaves va a ser la hostia. Pero como llaves ya no se pueden mandar, es como la mierda. Bueno, vamos a empezar. Desde luego, espectro, algo que tiene muy bueno esta caja. No iba del todo mal, he dicho a K-Neon Rider. Es la AK-47 Emperatriz. ¡Pavos! Cuesta muchísimo. Recién fabricado con esta otra, que es una locura. Pero, aprovechando que hace poco, en directo, sacamos unos guantes, estaría muy guapo el día de hoy. Bueno, pues no retomar la hazaña porque no me gustaría sacar otros guantes. A ver, puestos a elegir, me gustaría sacar otro cuchillo. Que no me caiga un cuchillo, que me caigan unos guantes. Pero, me molaría repetir la hazaña y ver algo amarillo. Va a ser complicado, desde luego. Y no sé qué pasa últimamente, que cada vez que me pongo en directo, abro unas cuantas cajas y me cae algo bueno. O sea, no lo entiendo. Siempre que hago un vídeo para YouTube, abriendo cajas, ¡una vaina! ¡Hago un par de opening para directo! Zasca, un cuchillo, unos guantes, una Star Trek casi recién fabricado. No lo entiendo. O sea, de verdad, si alguien más que le pase eso, que me lo diga. AK-47 Emperatriz, una de las sacas más caras del juego. Lo que molaría, esta es la más diez oceánica, ¿no? Bueno, con Star Trek. Que nada, que opciones posicionales, me encantaría eso, que cayera algo amarillo. En caso de que no caiga nada amarillo, no he mirado la caja de guantes que tiene como armas rojas. La verdad, y me gustaría saberlo, porque estoy aquí abriendo. La polimera uno es fea como CZ, 004, recién fabricado. A ver, la caja de guantes tiene la M4A4 Picator de la Dispa, que es muy barata. Y la SSG08, que recién fabricado con Star Trek, igual que la M4. Sí, cuesta pasta, pero la probabilidad de que nos la dé en ese estado es como entre cero y nada. O sea, no nos la va a dar. Si nos la da, nos la dará, pues sin Star Trek o con Star Trek en un mal estado. Pero vamos, lo que pasó con el AWP... Oye, ¿qué está pasando con las Star Trek hoy? Lo que pasó con el AWP de la Saturday Web, el verde, que en el primer opening me cayera en recién fabricado con Star Trek. Eso no tiene precio. ¡Oh! Vamos, la Decimator. Ah, no, la Vidrio de Plomo con Star Trek. ¡Ah, casi nuevo! ¿Cuánto cuesta esto en recién fabricado? ¡Hola! Bueno, a ver... Yo qué sé. 15 pavos, 15 pavos. Hemos recuperado 5 cajas. Bueno, me la podría haber dado recién fabricado. Creo que se habría multiplicado. ¡Bien! ¡Bien, bien! Comenzamos ya con una rosa con Star Trek. Ya mejorando muchísimos de los opening que hemos hecho. La del cazador. Yo no sé por qué he abierto espectro 2, tío. Si es que esa caja... Ese arma... La SG del cazador. La odio. Me cae siempre, tío. Suéltame un guante, mi niño. ¡Ay! Esta me encuesta mucho bastante de fabricado. Bueno, quien dice mucha dice una vaina, pero oye... ¡Vamos! ¡La Emperatriz, mi niño! ¡María! Voy a amarla. A ver si me da un poquito de suerte. ¡Hala! Esta es como la polímero, pero más fea, ¿no? ¡Vamos, Spectre T! Déjame verla al menos. El revólver ya va flameante. Esa es horrible. Otra tech. Oye, que hemos entrado en el bucle ya, ¿eh? Menos la rosa esa... Espera, vamos a abrir unas contas más de espectro. Espectro. ¡Hostia, eliminar objeto! ¿Te imaginas? Espera, espera, espera. A ver si le doy a eliminar objeto. Me dice lo que me podría caer. ¿Puedo eliminar el objeto? ¿Soy imbécil? Soy gilipollas. Pensaba, os lo prometo. Digo, ¿seguro que me pone el típico mensaje de... ¿Estás seguro? Pues no. Hemos eliminado una caja. Podría haber sido la de los guantes. ¿Te imaginas? Acabo de eliminar una caja by the face. Déjame ver algo. Por favor, suéltame un cuchillo, tío. Tu prima, la oceánica, la del pueblo. Fuck you, man. Fuck you. Tengo pocos sentimientos positivos hoy. Porque es que cuando te cae algo amarillo hace nada, salvo a Fran y a 3 más en el mundo, pues les cae algo seguido. Yo sí que es verdad que tuve una racha de sacar como 5 amarillos en un mes. Pero es verdad que abrir cajas. Obviamente sale ganando. Pero es muy complicado sacar, habitualmente, dos amarillos prácticamente seguidos. Ya llevamos un opening de por medio. No fue prácticamente opening porque hicimos un Overwatch con muerte por Kill the Hacker. Pero fueron 19 cajas. 19 cajas fueron. Una recortada. ¡Por favor! ¡Suéltame la bestia! ¡Mi niño! Lo bueno que tienen los opening de cajas siempre lo diré. Tú puedes estar abriendo cajas. Puedes entrar en bucle de abrir cajas. Puedes estampar. Pero es que llega en cualquier momento del opening. ¡Pam! Te suelta el cuchillo. Y te vas para casa. Más feliz que una perdida. La verdad que la caja de espectro me mola, tío. O sea, hay un montón de armas que realmente son bonitas, tío. La P250U Later, la de Hasta Luego, está súper bonita. Cuesta muy poco. O sea, es una de las P2 rojas más barata. La revolver R8 no está mal. Los coges están bien. Pero quien utiliza el revolver. La M4. Mola que te cagas. Y vamos a abrir el contenedor. Porque no quiero hablar de la AK-47 Emperatriz. Quiero que la veáis. Así que, por favor. ¡Ah, tu prima! ¡Ugh! De esta no hemos hablado, ¿verdad? No recuerdo haber hablado de esta mierda. No, esa mierda no recuerdo haber hablado. Me va a dar media vuelta. No quiero saber nada. ¿Quién os apostáis a que ha pasado algo tocho? ¿Veis la puta calavera? Esta me la tengo que guardar. Me la tengo que guardar. Esto es una rayita. De 5. Como las rondas de zombies. Sin embargo, me acaba de tocar un arma que cuesta pasta, ¿eh? ¿Qué os estaba contando? Seguro que alguna trola, ¿no? Así que el otro día me tocó la puta lotería abriendo una caja de guantes. Porque la lotería, de verdad, por favor. Un cuchillo va. Bastarda. Ojo. De otro mundo. La misma. Pero está en buen estado. 0-10. Casi nuevo. ¡Seguimos! Espectro 2. Unas 10-12 cajas por delante de espectro. Unas 10-12 también de guantes. Todavía no hemos visto pasar absolutamente nada rojo. Parece ser que no existe. No existe. Lo ponen ahí como la típica ruleta de laverno que tú dices. Dios, mira. Está dando vueltas enormes. Te puede caer esto, esto. Pero es que luego... Hostia. Mira, por hablar. Ahí está. La P250 y el later. Otra oceánica. ¿Qué les pasa a las oceánicas hoy? Vamos, mi niño. Por favor, Gaben. Escúchame. Feliz Navidad. Tróspero 2020. Mucha salud para tu familia. Pero dame algo, hombre. Que estoy siendo buena persona contigo, puto. Ojalá tus hijos sean buenas personas. Encuentren a muerte su vida. Sean felices el resto de su vida. Tengan hijos súper sanos. Todo con salud. Y tú me das una oceánica, ¿no? Muy bien. Ojalá tus hijos se caigan por un precipicio. Caigan de cabeza. Y este va hacia la piscina. ¡Vamos! Si es que le encanta que le insulte. Le encanta que le insulte. Bueno, la segunda rosa. La primera rosa que hemos sacado ha sido con esta track casi nueva. Esta también ha sido casi nueva, pero es un revólver llama. Que la verdad no cuesta mucho en el otro oceánico. De verdad. ¿Qué ven? ¿Qué ven? Hostia. ¡Ah! Hostia, cómo se me ha quedado el dedo. ¡Ah! ¡Fuck you, man! ¡Ojo! Que tampoco descarto yo nada de que aquí de repente... ¡Pah! Nos suelta unos guantes. Césped. Se llama césped. Todo depende de lo que caiga aquí. Vamos, mi niño. Guantes. ¡Guantes! ¡Guantes! Algo amarillo. ¡Mi niño! Algo rojo. Yo qué sé. De todo menos esta vaina, tío. La polímero. Me giro. Paso. ¡Ah, eso que esto es horroroso! Ah, no. Es mora. ¡De espaldas! Si yo estoy de espaldas, vosotros no lo veis tampoco. Es la ley. Ni para vosotros ni para mí. Otra morada. Vale. Me he aprendido ya el sonidito. Otra, otra. Vamos, vamos. A ver si me quedo muy guantes. Algo más grande. Algo... ¡Pum, pum, pum! Ay, que azul más pocha, por Dios. Abro una rápida. Ay, con esta otra. Bueno, ni tan mal. Abrimos otra rápida. Espectro. Espectro. Tres, dos, uno. ¡Que ni se vea! ¡Oh! Vamos. Tengo el timing. Tengo el timing pillado. Ni que se vea. Ay. Ojo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Me faltarían dos. Hombre, esta la podemos meter. Nueve. Me faltaría una. La Poseidón. Obviamente no la podemos meter. Depende de estas cajas que el día de hoy nos vayamos. De este vídeo con una nueva roja en el inventario. Depende de estas cajas. Si me cae una rosa más, lo tenemos. Si me caen bastante moradas, lo tenemos. Si me cae una roja del tirón, pues obviamente nos vamos con una nueva. Gaben, tu perra que al hacer más feo que un pie. Lo bajías por detrás. Joder. O sea, yo sé que hay mucha gente que no tiene una skin de cualquier skin. Por ejemplo, la del AK. No tenemos ninguna. Y la primera mierda que tenemos, pues coño, la utilizamos porque no hay otra opción. A pastar. ¿Algo decente? No. Suelo. Vamos a meter las llamaradas estas. Vamos a seguir abriendo. Vamos a seguir abriendo porque puede ser que saquemos algo mejor. Y se me olvida el contrato. Y de esta manera, pues no perdamos tanto dinero. Ha pasado la P90 que la hemos visto por primera vez después de tanto opening. Eh, chavales, ¿dónde están aquí las rojas? Solo he visto pasar la P250. Es verdad que ha abierto cajas de espaldas. ¿Ha pasado algo? Comentarios. ¿Dónde está el de los minutos, macho? Ya verás la gracia del de los minutos. Oh, empezó fuerte. Luego se fue apagando porque, claro, como le cayó una rosa con esta atrás de primera, se vino arriba y ya dijo, bah, esto ya está hecho. Pero no, no está hecho. Ah, y por cierto, hemos encontrado un objeto. Ahí estaba el emperador. Oh, y la P2 y la llamas. ¿Y qué? Una tech. Pa' ti y pa' tus muertos. Vamos, vamos, que se está calentando la máquina. Esto es como una traba perras. Paso una morada. Todas azules, otra morada, la misma que antes. Y la Glock 18, que en este caso... Y está a punto de tener la cabeza, ¿la veis? Esto debe ser un 06. ¿0-3? ¿What? Quedan poquitas cajas. Más frenos. Vamos, mi niño. Vamos. Paso otra recortada. I can't believe it. No me lo puedo estar creyendo ahora mismo. Vamos a hacer otro contrato de estas vainas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Continuamos. Hasta luego. Las veletas. De veletas creo que ya no podíamos. Pero que sí que podemos. Vamos a hacerlo ya, venga. Pues sí, yo creo que son todos estos. Susto. ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos! La emperatriz. He estado en algo desgastado. Precio... Costará 20-30 euros máximo. ¡Hostias! 40 euros la emperatriz, tú. 41 euros la emperatriz. O sea, hemos recuperado 15 cajas. Vamos a ver dos 50. Claro. Habemos papanos. Algo. Tocho, por favor. Para irme victorioso. Madre mía, la recortada. ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no, no! Son la polla, tío. La tía, si no lo sabéis, la tía del FBI, de la skin de Counter Strike, cuando tira un fuego, un humo, creo que es un humo, dice... Gnoki, que es algo parecido a Smoking, pero lo hice mal y dice... ¡Ah, Gnoki! Y parece que está pidiendo en un restaurante unos Gnokis con pavo. ¡Smoking! Pues nada, me queda esta de guantes. Hemos borrado una. Habrá que sacar otra de Spectro 2. ¿Te imaginas que la que hemos borrado tenía el cuchillo, tío? Pregunto. Estas son las buenas. Estas siempre son las buenas. Las que compras separado de la nada. El cazador. La peor skin de juego. Sin duda alguna, tío. Vamos, mi niño. ¡Por favor, eh! ¡Ándate a la mierda! ¡Vaya opening! Bueno, a ver. ¡Ojo! Yo no sé lo que cuesta este arma. Os lo digo en serio. Sé que era bastante más cara porque es como la Black Simov. El OVP Asimov que tiene el cañón. Lo estáis viendo aquí. Que tiene el cañón blanco. Pues si lo encuentras en un estado muy reventado, pues cuesta una pasta. Cuesta como 100 euros más. Entonces, yo sé que esta costaba pasta. Debe ser de las más reventadas. Porque no es un 0,89, un 0,92. Es un 0,99. Más reventado que esto. Solo puede haber un 0,99 y algo más que un 0. Es decir, un 0,99. Uno, dos, tres, cuatro. Así que tiene buena pinta. Me gusta. ¡Chavales! ¡Puja! ¡Puja por ella! ¡Venga! La puja empieza por... Vamos a hacer cálculos. Si hemos sacado esto y esto. Que costaba 13. 41, 13, 53. El resto de armas, una mierda. 53, 60. Vamos a estirar las 60. Hemos gastado en este vídeo unos 140, 60. ¡La vendo por 80! Nada más que decir. Espero que os haya gustado bastante el vídeo. Estampada por todo lo alto. Cada día se me están yendo más las ganas de hacer contratos. Esto es así y seguirá siendo. Y algo muy bonito y que, por favor, debería ser así en más armas. Es que el AK-47 de Emperatriz, esto es como una clase. Rápido. El AK-47 de Emperatriz, no importa el estado en el que estén. Recién fabricado se va a ver exactamente igual que en deplorable los dibujos. Lo que sé que cambia es el brillo. Y diréis, ¿cómo que el brillo? Si la playa es en recién fabricado es como que está recién pintada. Es la hostia. Brilla de la hostia. Pero se ve exactamente igual. Es un detalle muy importante. Por eso cuando te cae un AK-47 de Emperatriz, todo el mundo lo que hace es mirarlo. Primero el estado. Porque por el brillo es muy complicado saber en qué estado te ha tocado. Que, por cierto, bueno, 0,25. Nos podría haber caído un 0,00001. Nos habríamos sacado la polla. Pero no, nos ha dado con 0,25. Bueno, chicos. Mil besos. Mil gracias por haber estado. Bésete pa' todos. Es que incluya en la descripción. Los directos en la descripción. De redes sociales en la descripción. Nada más. Que nos vemos. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!